Y regreso llorando Pero que culpa si nunca le hice nada Que le hiriera, le dañara y que nunca era con su honor Le di de los dos lo que necesitaba Pero una noche cualquiera se fue con el ladrón Hoy me llamo llorando Que cualquiera comete una equivocación Que ella tiene la llave de mi corazón Que por qué no olvidar que aquí nada pasó Que eso con agua sale, así no juego yo Que eso con agua sale, así no juego yo Y tú, quién, yo no Que eso con agua sale, así no juego yo Que eso cuando ya le entra el agua No lo arregles porque ya no sirve más Pero que se mueve por la ventana No lo busques porque te puede atacar Regreso llorando Llorando Parece mentira que me estás buscando Si yo quería que me quisieras Si quería que me amaras y te fuiste alejando Regreso llorando Regreso llorando Yo no sé por qué llora ahora Yo no sé por qué ahora me quiere Está como el viejito Que ahora que me fui me adora Regreso llorando 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 Pa' que me llora ahora Pa' que dice que me adora Pa' que me llora ahora Si es que tuvo minutos o segundos Ya se le acabó la hora Pa' que me llora ahora Discúlpeme a usted señora Pa' que me llora ahora Pero no puedo quererla ahora Pa' que me llora ahora Pa' que voy a volver Pa' que me llora ahora Pa' que voy a sufrir Pa' que me llora ahora En tus lágrimas no creo yo Pa' que me llora ahora Ya se le acabó su tiempo No la vuelvo a querer Mi niña Mi niña